Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de muchos meses sin hacer ningún vídeo, traigo un vídeo algo distinto a lo que soléis ver en el canal. Antes de nada deciros que los vídeos que antes estaba subiendo de las compras y eso, los pienso retomar dentro de muy poquito. Y bueno, hoy os quiero enseñar algo distinto que hace unos cuantos días he estado viendo, que son cartas de la colección de Pokémon, ¿vale? En este caso os quiero enseñar esto, que es una baraja que he comprado hace muy poco, de Pokémon, Espada y Escudo, ¿vale? Es una baraja de cartas que trae las cartas, digamos, predefinidas, que son todas estas, que ahora las vamos a ver. Y digamos que es como un mazo para jugar. Y luego os quiero enseñar unos cuantos sobres que he comprado, ¿vale? Cinco de ellos son de la colección de Espada y Escudo de Voltaje Vivido, digamos de la expansión esa. Y los otros son de Sol y Luna, Tronos Perdidos, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con la baraja, que digamos que es lo menos interesante, porque, bueno, trae unas cartas, digamos, predefinidas. No hay aleatoriedad, entonces lo que salga, pues, si la habéis visto en algún lado, pues va a ser lo de siempre. Bueno, la cosa es que hace poco, creo que algún youtuber, creo que el Rubius, subió un vídeo del tema de las cartas de Pokémon, con las primeras de la primera generación, y ha habido como mucho revuelo con el tema de las cartas, y a mí me ha picado la curiosidad. Entonces, vamos a verlas. Vale, nos trae una moneda para jugar. Para los que no sepáis jugar, pues bueno, buscarle un poquillo los del tema de la moneda. La primera carta, que es esta. Es un Inteleón, que es buenecilla, ¿vale? Supongo que nos vendrán las otras dentro. Aquí tenemos una carta que es para canjearla por tarjetas online, ¿vale? La voy a apartar. Una baraja para guardar las cartas, que es una cajita. Y aquí es como un manual de instrucciones de quemadura. Y aquí que tenemos un panfleto. A ver qué nos pone. Nos habla un poco de la baraja. Pone que es una baraja temática de Inteleón. Te presentamos la baraja temática de Inteleón, de JCC Pokémon. Esta baraja está creada en torno al poderoso Pokémon de Tigropo Agua, junto a otras fabulosas cartas de la expansión, espada y escudo. Está listo para arrasar a tus rivales. La marea está a tu favor. Bueno, aquí explico unas cuantas de cosas. Y por aquí podemos ver todos los Pokémon de la colección. Pone lista de cartas de la expansión de espada y escudo de Pokémon. Usa la casilla para llevar la cuenta de tus cartas, ¿vale? Esto está muy chulo. Esto creo que es para llevar la cuenta del daño que llevan, en plan, con esto, del fuego, puede ser. Es que nunca he jugado a las cartas estas. Necesitas ayuda para jugar, un manual de instrucciones, guía de inicio rápido, bastante bien. Me voy a echar un vistacito. Y esto creo que es un tablero. Sí, es un tablero. Está bastante bien. Y ahora vamos a ver las cartas que nos trae esta baraja, que digamos que son básicas para poder jugar. Lo más normal es que traiga muchas cartas de este tipo, que son esencias, ¿vale? Con las que podemos utilizar... Son energías, vaya, de distintos tipos. Tenemos agua, ¿vale? De agua hay mucha porque digamos que como la baraja es de tipo agua... Y bueno, aquí hay cuatro. Y aquí encontramos el primer Pokémon, que es Krabby. Lo vamos a ir viendo todo porque tampoco hay muchas cosas especiales. Otra energía. Vaya, un entrenador, Paul. Otro Pokémon. Otra entrenadora. Otra energía. Otro Pokémon. Chiptel. Aquí tenemos a Mantine. Yo hay muchos Pokémon que no los conozco porque he jugado algunas generaciones, pero no todas. Esto es otro entrenador, digamos. Bueno, es un objeto. Zoubel. Esto nada. Creo que no hay ninguna brillante. Vale. Death Now. Aquí podemos ver, por ejemplo, las habilidades. Esto digamos que es, para los que no sepáis, la fase... La fase 1 de este Pokémon. Aquí tenemos la vida. Aquí tenemos las habilidades que tiene. En fin. Yo tampoco sé jugar muy bien. Lo que... Lo que... Lo que sema es del juego, digamos, del videojuego. Aquí tenemos más energía. Estas cartas, por lo tanto, son buenecillas para jugar. Otra vez tenemos a Paul. Veis, es una baraja hecha para jugar, ¿vale? No son cartas holográficas ni nada de eso. Son todos de agua, por lo que me estoy dando cuenta. Cramorant. Driftlet. Otra de entrenador. Agua. Este repetido. Para jugar. Otros repetidos. Si os hace falta Pokémon repetido, para sacar los mismos, si tenéis que sacar de una fase u otra, este entrenador, que está bastante chulo de Pikachu. Otra... Una energía. Este creo que ya nos ha salido, Martín. Entrenador. Otro mismo Pokémon. Energía. Entrenador. Este no nos había salido. Un interruptor de energía. Otra vez tenemos a Paul. Que no sé si a la gente le caerá bien o mal. Driftlet. Entren energía. Otra vez entrenadora. Entrenador. Cramorant. Energía. Entrenador. Sober. Crad. Y en fin, están todos repetidos porque son, digamos, para tener la baraja. Para los que sepáis jugar, lo entenderéis mejor que yo. Y bueno. Esto es lo que trae, ¿vale? La baraja tiene muchas energías que son muy necesarias para jugar, digamos, a lo que es el juego de cartas. Y los Pokémon, pues bueno, bastante repetidos. Pero quería comprarme una baraja para poder jugar porque si no tiene, digamos, esto así, pues no puede. Ahora tendré que jugar tipo agua, sí o sí. Y bueno, digamos que esta es la mejor cita que trae. Interleón, ¿vale? Que está bastante chula la carta holográfica. Ahí se ve bien. De fase 2. Y la monedita que está bastante chula también. Y nada, vamos a ver los sobres que digamos que es lo más chulo porque traen cosas aleatorias. Mirad, tenemos de esto, ¿vale? Vamos a ir abriéndolo random. Vamos a abrir primero uno de java y escudo, que son de los que más tengo. Vale. Me he intentado romperlo para quedarme con el sobre. Pues ya me rompo. Así que nada. De igual, tengo uno igual, así que si no rompo no hay. Y bueno, he visto que a la hora de abrir las cartas las echan una, dos, tres y cuatro hacia adelante. Para que digamos que el otro está al final. ¿Vale? Lo primero que tenemos es una energía. Este es Trumbic. Está bastante chulo. La imagen digamos que está bastante chula. Aquí digamos que nos pone la rareza. Creo que el círculo es normal, rombo un poquito más raro y había otro que era más más raro. Que creo que era la estrella, si no me equivoco. Vale, vamos a ver el siguiente. Pink Urchin. Este no tengo ni idea de cuál es. También es uno con rompillo. Es un básico, pero bueno. Bien. ¡Anda! Charminion. ¡Qué guay! No tenía nada de ni de Charizard, ni de Charminion, ni de Charmander. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Me gusta mucho además así el arte. Chupet. Una puta mierda. Este ya lo tenía. Thruvish. Una basura. Ibi, que creo que también lo tengo. Pero creo que tengo un Ibi distinto. Este es muy bonito. Así como de noche cayendo estrellas. Esquiddo. Vale. Milseri. ¡Qué chulo! Me gusta el Pokémon en sí. Vale. Esta es la holográfica. Yanna. Yasma, que diga. Y bueno. Este es un Pokémon un poquito mierda. Y la última. ¡Hostia! La evolución de Lucario. Está muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Lo que no entiendo bien esto qué significa. Esto no lo sé. El tipo normal creo que no es. Y tipo lucha creo que tampoco, porque es marrón. Y está bastante bien esta carta. Lo que pasa que no brilla. Pero bueno, no pasa nada. Hemos cogido estas dos que están bastante bien. Está holográfica y esta que está muy, muy chula. Vamos a abrir el siguiente. El siguiente. Vamos a abrir uno de estos de Pokémon Sol y Luna. De tronos perdidos. A ver que nos sale. Sobre por aquí. Ah, mira. Están vienen al revés. No sé si hay que echar esto para el Tarnimo, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. A ver. Vale, si lo he hecho bien. Energía, igual. Que antes. Vale. Una putita mierda. Esto para quien juega, pues está muy bien. Pero yo por ahora no. Hitmonton. Este es la antievolución de Hitmont-chan. Yo este Pokémon no lo conozco, ¿vale? Yo jugué a los primeros Pokémon y a los últimos y este no lo conozco. Magrearna. ¿Veis? Esto yo no entiendo qué. O sea, no sé qué tipo es este. Pero la mayoría que me salen de este tipo suelen ser buencillos. Litelio. Veo. Kutelfly. Este creo que es tipo Hada, si no me equivoco. Hoppip. Otra vez Eevee. Veis que este Eevee tiene una imagen diferente. What? Es el mismo. ¿Me ha tocado el mismo? ¿En serio me ha tocado el mismo? En el mismo zorro. Pero son distintos. Y lo único que cambia es... Bueno, cambia el dibujo, la habilidad y la vida. Pero son el mismo Pokémon. No le encuentro el sentido. Ditto. ¡Wow! Ditto. Está chulísima esta carta, ¿no? Esto es Ditto V. No sé si es V. Al ser negra por el borde o es que la carta es así. Bueno, la vida es una mierda. Y la habilidad evolución poderosa. Una vez durante tu turno, antes de un ataque, puedes poner cualquier carta de fase 1 de tu mano sobre este Pokémon para hacerlo evolucionar. No puedes usar... Está muy chula la carta. Así es toda la parte de aquí brillante. Muy, muy chula. ¡No! ¿Qué coño? Desconocido. Está... No sé. Esto es muy raro. Y esta no sé si es V. De estas que se dicen que son V. Pero tiene muy poquita vida. Lo suele poner aquí abajo. No, creo que no es V. Creo que no. Pero muy, muy chula. Te me ha gustado mucho la de Ditto. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ahora vamos a abrir otro de espada y escudo de voltaje vivido. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí estaría. Vale. Una energía más de agua. Está, qué chula, ¿no? Mi teña. Es la fase 1 del lobito este. Este sí lo conozco. Esta está muy chula. Así con la luna de fondo el lobillo. Energía aromática. Vale, esta mierda. Stuntfish. Ostras, pues este es buen hecito para hacer básico, ¿eh? Porque tiene 120 de vida. Esta habilidad tiene bastante daño. Que use tres de energía. Está bastante guay. Es robo, no es... Vamos, que es una carta común. Pero vamos. Creo que sería buena para jugar. Bueno, no tengo ni idea. Wubat. Otro Eevee. Execute. Ostras, esta carta está muy chula. Electric. Esta ya la tenía, creo. Vale, esta es brillante. Dusclops. Es fase 1, pero una fase 1 un poquito mierda, ¿no? Porque, mira, 90 de vida, 60 de año. Y... Linkarock. Esta sí está más guapa. ¿Veis? Fase 1. Con 120 de vida. La imagen, o sea... Es muy, muy chula. El dibujo está chulísimo. Me gusta así como el lobo dando ahí... Muy, muy chula. Esta sí me ha gustado. Lo que pasa es que la otra holográfica no me ha gustado. Me hubiera gustado que fuera esta holográfica. Vamos ahora por otro de espada y escudo, ¿vale? Que tenía más. Vale. 1, 2, 3 y 4. Vale. La primera que tenemos, energía de eléctrica. Sableche, o como se diga, Sableche. Muy chulo. La imagen, muy, muy chula. La del Pokémon. Entrenador, que es un Mumu. ¿En serio? Bueno. Kakuma. A mí Kakuma me gusta. Hay gente que no le gusta, pero creo que es un Pokémon guay. Wishmoon. La imagen está muy graciosa. Ninkada. No me gusta nada. Kupel, como la hamburguesa. Este ya lo nos había tocado, Miseries. Beldum. Llamar a la familia. Y Funifat. Guau. Esta está muy, muy chula. Del Mise. Y es básica. O sea, es una carta básica que la puedes usar y tal cual. Muy, muy chula. Así holográfica. Muy chula. Y... Yanmega. Es la evolución de un Pokémon y bueno, está bastante bien. Me gusta mucho esta. Está muy chula. Tampoco creo que estén saliendo cosas muy tochas. Creo. Tampoco no tengo ni idea de... O sea, creo que para jugar algunas estarán bien. Pero no sé si son cartas bien cotizadas o no. Vamos ahora con otra de estas, de las de Sol y Luna, que no he perdido. La más me ha gustado esta, ahora anda a dedito. Es buena. Una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Energía. Muy bien. Otra vez. Himmuntop. Esta es la misma de antes. Pues ya se me hizo de antes. No, porque esta no me ha tocado. Es como un mito de hadas. Vale. Ah, mira, la Arbitar. Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. No me gusta mucho la imagen, pero sí me gusta este Pokémon. Oh, Slowpoke. Oh, pero la imagen. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Kucho. Tiene un poco en la nariz. Diglett. Vale. Guau, qué chula, ¿no? La imagen de este. Siendo un Pokémon un poquillo mierder, ¿no? Básico. Está muy chula la imagen. ¡Qué bonito! Muy, muy, muy bonito. Es muy, muy bonita esta. Y encima es así holográfica. Me gusta mucho. Oh, my fucking God. Qué guapa. Muy, muy guapa. Muy, muy guapa. Muy, muy chula. Me gusta mucho esta. Es muy, muy bonita. Moltres. Me gusta mucho, 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 mucho. Qué pena que no sea holográfica, ¿eh? Está chulísima, chulísima, chulísima. Vamos, la imagen súper bien. Además que luego para jugar es una básica. Pero la tienes que evolucionar. Muy chula. Me gusta. Y vamos ahora otra vez por un sobre de espada y escudo. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Otra energía de esta. Mira. La evolución. Swallow. Mira. El entrenador. Ay. Yo tengo la fase uno. Mac Cargo. Muy chulo también. Wow. Wow, ¿no? 180. Qué barbaridad, ¿no? Rock. Rock. Bueno. Polto. Este Pokémon me gusta mucho, pero... Y tengo unos cuantos de él, pero... Esta imagen deja mucho que desear. Ay, mirad. Del mismo que teníamos antes. Ya lo puedo usar. Pochierna. Este creo que ya nos ha tocado, pero creo que era otro dibujo. Oh. Mira qué creepy. Fancy. Vale. Y esta es la holográfica que nos toca. Que bueno. Hubiera prefirido que fuera un Pokémon, pero... Ahí está. Alistair. Roba tres cartas. Si has robado una carta de esta manera, descarta hasta tres cartas de tu mano. Vale. Y... La tocha es esta. No sé si las tochas no pueden salir brillantes. Siempre sale brillante el antepenúltimo. Pero bueno. Esta es la evolución del que hemos visto antes. Estaba bien. O sea, bueno. Tres evoluciones. 130 de vida. La fase dos. Y... Y 120 aquí de daño. Con... Con pocas, digamos... Pocas energías. Creo que para jugar está bastante bien. Y vamos a... Por el último sobre de... Sol y Luna, ¿vale? Y luego ya dejamos el último de... Espada y Escudo. Creo que la más chula que me ha salido es la de Edito. Por lo menos así que me guste. También me ha gustado mucho la de Moltres. Uno, dos, tres y cuatro. Hacia adelante. Vamos a la huerta. Energías de Fuegote. O Pinzir. Me gusta mucho este Pokémon. Además está bastante guay. Muy, muy chulo. Entrenador. Madre mía. Vale a puta mierda. Otro entrenador. Morty. Este no sé quién es. Claro. Es que como no me he jugado... Sol y... Bueno, Sol y una semana no jugué. Pero no me acuerdo de esto. Vale. Haunt Do. Este sí me gusta. Este Pokémon. Lo que pasa es que bueno. La imagen es unifaz. Ultra en T. Voy Paul. No sé si este es bueno o malo. Pero está chulo. Lo ponga aquí Ultra en Tienso. Larvitar. Mira, otro Larvitar. Pero este es un poquillo más malo que el otro. Si no recuerdo. Creo que es un poquillo más malo. Además la imagen me gusta hasta menos. Otro Tangela. Que ya tengo uno. Pero este está chulo. Creo que me guste más que los otros. Con las bolitas aquí de colores. Minkada. No puta idea. Vale. Unple holográfico. A ver, la carta está chula. Y la holografía está muy chula. Como veis aquí la hojita en grande. Las hojitas pequeñas. La holografía está muy chula. Y el dibujo también. Pero bueno, es porque me pone un poco mierda. Y el último. Uuuh, qué guapo. No es la carta holográfica. Pero sí es el dibujo holográfico. No sé lo que significa eso. Tapugulu. Muy, muy chulo. Además una carta básica. Muy, muy bien. Muy chula. Me ha gustado mucho. Decidme en los comentarios si sabéis. O sea, esto supongo que se llamará carta holográfica, ¿no? La verdad que la holografía es muy chula. Y esta tiene holografía, no sé si apreciáis a verla, en el dibujo solo. Digamos, la carta no es holográfica, pero el dibujo sí. Y bueno, vamos ya por el último sobre de todos, que es de espada y escudo. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos al lío. Una energía. Cápsula de memoria. Creo que está unida a esta carta. Puede usar cualquier ataque de sus evoluciones anteriores. Sigue necesitando la energía necesaria para usar cada ataque. Esto está guay. Noothleaf. La verdad que la, o sea, la imagen no me gusta, pero el dibujo sí me gusta. El, digamos, el estilo artístico del dibujo, muy chulo. El Pokémon Nifunifar. Shookerl. Madre mía. Esta ya la teníamos. Electrique. Esta también. Closbopus. Esta no me ha conocido si me ha salido ya, creo que sí. Cotón. Esta no la tenía. Wildman, muy chula también. El dibujo está muy bonito. WTF. Dreyfus. Esta es como una imagen realista. Mira, la misma que nos había tocado antes, pero holográfica. Es esta misma. Qué guay. Hombre, obviamente más guay la holográfica, ¿no? Pero mira, la tengo ahora dos veces. What? Me ha tocado Charizard. Qué guapo. Qué pena que no sea holográfica. Mira, aquí sale el entrenador y todo. Evolución de Charmeleon. Bueno, no hace falta que lo diga. Muy, muy chula. Muy, muy chula. Qué pena que no sea holográfica, tío. Chulísima, 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 chulísima. Bueno. Y hasta aquí este vídeo. Abriendo sobres Pokémon. Y nada, si os ha gustado, dadle like, ¿vale? Para saber si os gusta este tipo de contenido. Si compro más sobres, pues... Lo traeré aquí en el vídeo, que supongo que sí. Me ha gustado mucho este Charizard. A ver qué tal es. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.